La Jurisdicción Especial para la Paz, institución judicial creada por el Acuerdo de Paz para Investigar los Crímenes Cometidos por Actores del Conflicto Armado en Colombia, ordenó que la Fiscalía General de la Nación deje en libertad a Jesús Santrich y denegó la solicitud de extradición del Gobierno de los Estados Unidos, por no contar con las pruebas suficientes para declarar lo culpable del delito de narcotráfico. La sección de revisión del Tribunal para la Paz, mediante decisión mayoritaria aprobada hoy, resolvió aplicar la garantía de no extradición en favor de Ceusis Pausias Hernández Solarte. La aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización. Esta sentencia generó respuestas de todo tipo por parte del establecimiento, afirmando de manera alarmista incluso que el orden institucional estaba roto. Tanto la sentencia como los acertados salvamentos de votos demuestran una profunda crisis institucional, quizás sin antecedentes en los últimos 60 años. Crisis de destrucción institucional que debe resolverse de fondo. Resaltando la supuesta ilegitimidad de la JEP y soltando, con el objetivo de acabar con la misma, la proposición de una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que queda entonces será una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la JEP y para reformar la justicia. Argumentando que la justicia está corrupta, ajustada a los intereses de las desmovilizadas FARC e incompetente para juzgarlos realmente. Esto que dijo hoy la JEP va a ser carrera, que es que para preservar la verdad hay que mantener a los miembros de las FARC que delincan aquí en el país. La justicia debe estar siempre, siempre al servicio de las víctimas y no de los victimarios. El caso de Jesús Santrich se remonta al 9 de abril de 2018 cuando fue capturado por la Fiscalía, cumpliendo una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos. Para algunos sectores en contra del proceso de paz, la JEP fue y es una clara muestra de la inconveniencia de la negociación y las consecuencias de haber desconocido el resultado del plebiscito del año 2016. Para otros, los señalamientos en contra de la JEP expresan una clara muestra de la persecución que el uribismo y otros sectores contrarios al acuerdo llevan a cabo, para atorpedear lo pactado, ocultar la verdad y los responsables de crímenes atroces, entre cuyos actores se encuentran políticos, empresarios, hacendados y banqueros y mantener al país en un estado de guerra constante. La declaración leída por el doctor Álvaro Uribe anoche, a raíz del caso Santrich, no solo contiene afirmaciones absolutamente falsas, sino que utiliza un lenguaje incendiario que parece destinado a volver invivible la República, a impedir que todos los victimarios asuman sus responsabilidades. Y es un eslabón más en una tarea de demolición del sistema judicial que abarca y afecta la Corte Constitucional, la Corte Suprema y ahora la Jurisdicción Especial de Paz. Para lograr la extradición de Santrich, a lo largo de los últimos meses, el gobierno de los Estados Unidos ha presionado a senadores y magistrados para que fallen en contra del acuerdo de paz. Presiones como retirarle la visa al congresista John Jairo Cárdenas por denunciar las presiones del embajador Kevin Whittaker para aprobar las objeciones presidenciales a la JEP. Presiones extendidas al magistrado Eider Patiño de la Corte Suprema de Justicia, amenazando también con quitar la visa a otros magistrados por las decisiones que los tribunales han tomado en relación a la extradición y la expersión con glifosato, entre otras decisiones. Se quedó sin visa estadounidense. Recibí de la sección consular de la Embajada de los Estados Unidos la notificación de que la visa me había sido revocada. El fiscal Néstor Humberto Martínez, junto con el presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, declararon tener pruebas irrefutables en contra del ex guerrillero. El fiscal general de la nación me ha informado que como resultado de rigurosas investigaciones tiene pruebas contundentes y concluyentes, contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Seussis Hernández, conocido como Jesús Santrich, en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo. Un año y un mes después de la captura de Santrich, la JEP, las altas cortes y la ciudadanía en general no llegaron a conocer las pruebas contundentes en contra del sindicado, pese a que la JEP solicitara el expediente completo a la Fiscalía y solicitara la colaboración del gobierno de los Estados Unidos, que se negó a cooperar. Dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía General de la Nación, no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición. Por su parte, el fiscal Néstor Humberto Martínez, pocos minutos después de haber conocido el fallo, renunció a su cargo aduciendo la defensa del Estado de Derecho, la convivencia del narcotráfico y los crímenes con la Justicia Especial para la Paz, impunidad y ruptura de tratados internacionales, entre otros. Progresivamente se consolida en Colombia un Estado de Cosas antijurídico que conjura contra el Estado de Derecho de la Nación y expone a nuestra sociedad frente al crimen en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación. Para algunos analistas, esta renuncia no es clara, mucho más cuando el fiscal se encuentra inmerso en investigaciones por corrupción, omisión de denuncia y conflicto de intereses en el caso Odebrecht, en el cual se encuentra investigado por un fiscal ad hoc. Así como la muerte en extrañas circunstancias de Jorge Enrique Pizano y su hijo, testigos claves del caso, y la denuncia de persecución en contra de la oposición. Sumado a ello, el desgaste institucional y la pérdida de credibilidad en la fiscalía liderada por él. Es decir, una constelación de hechos con origen de una fiscalía que lo que demuestran es el intento desesperado del fiscal Léstor Humberto Martínez por encubrir sus propios delitos, sus propios hechos de corrupción, el hecho de que es copartícipe y coautor de la política corrupta de Odebrecht. Que el Gobierno Nacional y el Partido de Gobierno, junto con funcionarios nacionales y extranjeros, estén interesados en deslegitimar la justicia en general y la JEP en particular, pareciera ser la puesta en escena para buscar esconder los intereses del establecimiento temeroso de que se conozca la verdad detrás del conflicto armado, por lo cual atacan y buscan eliminar la JEP. Establecimiento detractor de la restitución de tierras y de las políticas para reparar a las víctimas, que se niega a permitir la participación institucional de aquellos que alguna vez confrontaron su hegemonía en el país por vía armada o pacífica, o de quienes hoy debatiendo, legislando y movilizándose, buscan mejores condiciones para las y los colombianos.